...que besar a José Ángel Llamas en el reto sobre el escenario. Es interesante porque estaban de verdad muy, muy sueltas, ¿eh? Eso sí, ahí dejaban correcto, estaban sueltas para el beso. Lo demás no creyeron para allá. Sí, sí, ella dejaba de soltar eso para allá. Lo cierto es que aunque besó a tres, al final de cuentas, su esposa fue la que se llevó el pez al agua y muy agarradita se lo llevó más rápido que un cohete. El espectáculo que usted disfrutó en su casa estuvo lleno de maravillas. La música fue por todo lo alto con el rico merengue de Elvis Crespo y la rola de...